Muy buenas seguidores del cromo y del fútbol en general, hoy os traigo aquí el cuarto capítulo de mi gran viaje a Alemania y en este caso os traigo cuatro sobres de la Bundesliga de la edición 15-16 de la compañía TOTS que nada, pues al ser de la Bundesliga dije, no los puedo conseguir en España, los compré allí y dije, a la serie que van, así que vamos con ello Pues ya estamos aquí con los cuatro sobres, aquí los tenemos, vamos a empezar a abrir el primero Es decir que el sobre, como los de la Liga de aquí española, vale 60 céntimos, así que nada Aquí tenemos la mitad del equipo, creo que es el Ingolstadt, voy a mirarlo Correcto, es el Ingolstadt, la mitad del equipo Aquí tenemos a Joshua Aguilavogui, el jugador del Atlético de Madrid que está cedido en el Wolfsburg Aquí tenemos a Marco Seiler Aquí tenemos a Marcel Schmessler del Borussia Dortmund A Kiriakos Papadopoulos del Bayern del Leverkusen Y este sería el sobre, el primer sobre, vamos a dejarlo por aquí Y vamos ya con el segundo sobre, aquí lo tenemos, vamos a ir abriéndolo Aquí tenemos la mitad del equipo del Pol, del Colonia Aquí los tenemos Aquí tenemos a Florian Klein del Stuttgart Aquí tenemos a Julian Kor del Borussia de Mönchengladbach Al portero Félix Wilwald del Werder Bremen Aquí tenemos una carta especial brillante del Augsburgo, Raúl Bobadilla Y bueno, pues este sería el segundo sobre Hasta ahora nos han tocado iguales, como veis Y vamos con el tercer sobre Aquí tenemos a John Anthony Brooks del Hertha de Berlín Aquí tenemos a Lucas Hadecky Este equipo creo que es el Frankfurt, pero no estoy seguro A Tshuto Uchida del Salke A Johan Johur del Hamburgo A Slaco Junovic del Werder Bremen Y bueno, pues este sería el tercer sobre Y vamos ya con el último sobre Aquí tendríamos los tricots o equipaciones del Mainz Por otro lado tendríamos a Nikolas Bettner del Wolfsburgo A Konstantin Rauch del... Este es el Darstam, creo Sí, del Darstam Aquí tenemos a los campeones de la Supercopa 2015 del Wolfsburgo A Carlsen Bracker del Augsburgo Y bueno, pues aquí tendríamos el tricot Os voy a enseñar un sobre más que ya lo abrí Quería ver cómo... tenía curiosidad por ver cómo eran los cromos Y lo abrí allí en Alemania Así que bueno, os lo enseño igualmente Bastian Obchica del Frankfurt Neustader del Salke La mitad del equipo del Hertha de Berlín Wagner... Momentos trágicos Se me caía... Se me caía el trípode Volvemos Aquí tenemos a Werner del Augsburgo Y a Latsa del... Del Mainz Pues nada Aquí tendríamos este quinto sobre Y nada Con esto acabaríamos el cuarto capítulo de esta serie Si os gusta Pues como ya os vengo diciendo Dejar un like en el vídeo Compartirlo con los demás seguidores del cromo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Hola, hola La, 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 la ¡Gracias!